TACATA Y mira que está aquí atrás con nosotros esta tarde, el día lunes. Mi hermana pequeña. Unas hermosuras. Carito y carito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, así es. Aquí vamos a bailar un poquito, los boblitos. Oh, música de DJ Fabián porque aquí está el trío Margarita No, digo, el ballet de pura gente bien en vivo ¡Venga! 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 ¡El show! Oye... Estuvo impresionante Yo quisiera bailar como ella Bailando entre ellas ¿No puede ser a Gaby unos pasitos? No me pueden enseñar. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? A ver, Marina. Ay, no. Pero ese se llama el Michael Jackson combinado con la chilindrina. Todo es práctica, Gabriel. Gabriel. Yo soy Gabriel. ¿Puede ser otro? ¿Puede ser otro? Pareció el chavo del oncho. Sí, que se ve con la pata como chueca. ¿Tú? ¿Puede ser otro? Marina, otro paso. Otro más. ¿Qué más es el pelo? Un poco más sencillo para los discapacitados. ¿Con el pelo? Dale, dale. A ver, no, a ver. Vuelta. Ese, dale. Vuelta sencilla. En crepé. O en frappé. Con el frappé, el frappé. Frappé, ya lo. Lo que más me gustó fueron los bototos del chavo del ocho que trae Katy hoy. Son los de Peter Pan. A ver, Katy, ¿cómo bailan esos bototos? Esos están a la moda. Oye, ¿con esos puede volar? A la moda, ¿a dónde? Oye, entonces, seguimos porque esto no para aquí con las chicas de Pula Gente Bien, Alex, Utele y Gaby. Y su servidor Jason, el chileno. Presentamos al nuevo Valet también aquí, que está violeta Valet. En vivo ya son las cuatro. Suéltalo, Diego, ya. ah